Canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague el sol Canto porque no sabe escribir Y yo para que escribe versos de amor Canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Me conten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus forzas y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Gracias por ver el día Me mostraron lo que se acentuó Porque un aniversario de dr Alaján Que del lado derecho Que os conocen los niños que viven en paz Y aquellos que se acentuaban Que el hermano se acentuó Y aquellos que seleccionan Que no se acentuó Que el hermano se acentuó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.